Dios marca nuestro corazón. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, Dios marca tu corazón. Y aunque te equivoques, y aunque caigas, y aunque estés lidiando con situaciones difíciles en tu vida, Dios marca tu corazón y Dios nunca te va a abandonar. Puedes contar con la lealtad de un Dios que es leal. El mensaje principal de este versículo en Cantares de esta mujer es la necesidad que tiene el amor que está en ella para que perdure para siempre y para que sobreviva toda resistencia. El mensaje que está hablando es la lealtad que requiere el amor para que no deje de ser. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, escúcheme bien. Si usted tiene un llamado y usted no aplica este principio en su vida, usted nunca va a cumplir con el propósito de su llamado. Lo que te voy a enseñar yo ahora es la cobertura espiritual más poderosa porque el diablo es un excelente comprador. El diablo compra y compra muy bien. El diablo seduce y seduce muy bien. Y las fuerzas humanas no son suficientes para lidiar con las tentaciones y con las proposiciones y con la seducción de Satanás en un hombre y una mujer. No. Pero si hay un corazón decidido a tomar decisiones y a proyectar su vida en el principio de lealtad, tú estás cubierto. La lealtad te cubre más que si yo y todos los intercesores aquí nos podemos orar por ti. Entonces yo oro que esta revelación entre en tu corazón. Mira lo que dice el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, todo el mundo leyendo la Biblia. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. La lealtad es mayor que la adoración. La lealtad es mayor que la ofrenda, que si tú ofrendas, que tu servicio a Dios. Y el Señor dice más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y la palabra conocimiento habla de intimidad, de relación. Y holocausto habla de rituales espirituales. O de tal vez alguna obediencia a una escritura, que no hay nada malo en eso. Pero ante toda obediencia, ante toda adoración, ante todo lo demás que tú vayas para hacer para el Señor, lo que le da perpetuidad, perpetualidad, aquello que tú hagas para el Señor se llama el principio de lealtad. Y la lealtad tiene que comenzar en la casa. Yo no puedo decirle a Dios, yo soy leal contigo en la iglesia y en mi matrimonio yo no soy leal. Yo no puedo decirle a Dios, yo soy leal con el llamado que tú me has dado. Yo soy leal con tu Hijo Jesucristo, pero yo no estoy atendiendo a mi familia. Yo no estoy atendiendo a mis hijos. Yo no estoy atendiendo a mi esposa. Es tiempo que la iglesia eche raíces en la verdad de la Biblia y no en un sentimiento religioso. Ahora escucha bien esto. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Gracias por ver el video